Mi nena es Nena, dime dónde estabas, nena ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Por qué no venías? Oye nena, ¿de dónde tú vienes, nena? Dime si tú eres la reina que a mi Dios le pedía Llegaste a mi vida cuando estaba a punto de perderlo todo Llegaste a mi vida cuando esta tristeza ya casi moría Brindaste la lluvia y el desierto de mi alma cuando estaba solo Perdida y perdida y de mi sed de amor nadie se conmovía Pero nena, mira cómo estoy sediento Dame de poquito a poco, aguarda pa' mañana Oye nena, llévame pa' tu universo Hazme soñar con un beso, regálame tu alma Yo sembraré cariño en tus suelos de amor Me forjaré un destino solo para los dos Y cuando en el jardín de nuestras pasiones retoña una flor Yo te diré, nena, muchas gracias nena Muchas gracias nena, muchas gracias mi amor Todo lo conoce, se toma el rostro Gracias a mis hijas, Caterine y Angie Nena, dime que tú tienes, nena Que me curaste la pena con una mirada Oye nena, ay con tus caricias tiernas Desataste las cadenas que ataban a mi alma Brindaste a mi vida nuevas ilusiones, la fe y la confianza Que hace falta un hombre para que lo abrace la felicidad Pintaste orizontas en el cielo oscuro de mi desconfianza Que hoy viste la dicha para estar contigo junto hasta el final Pero nena, mira como estoy sediento Dame de poquito a poco, aguarda pa' mañana Oye nena, llévame pa' tu universo Hazme soñar con besos, regálame tu alma Yo sembraré cariño en tus suelos de amor Me cuelgaré un destino solo para los dos Y cuando en el jardín de nuestras pasiones retoña una flor Yo te diré Yo te diré Muchas gracias cena Muchas gracias cena Ay muchas gracias mi amor Muchas gracias cena